23, pero vamos a pedirle que nos dé desde su conocimiento del derecho constitucional una apreciación sobre esta denuncia que ha presentado el fiscal de la nación contra la presidenta por el denominado caso Rolex. Bienvenido, doctor Campos, gracias por acompañarnos. ¿Cuál es su lectura sobre los pasos que seguirá esta denuncia constitucional o los que debería seguir? Bueno, en primer lugar creo que como bien decía hace un rato José Chevasco, esta es una situación inédita, ¿no? O sea, lo que está viniendo a establecerse como camino a desarrollar es un camino que se va a crear. Es la primera vez que un presidente en funciones es acusado constitucionalmente. Entonces, la palabra denuncia constitucional corresponde a una de las modalidades de la acusación constitucional. Hay una acusación constitucional que se viene en un antejuicio político que sirve para aquellas situaciones donde se imputa un delito, como es este caso. Permítame, ¿el caso Benavides con Castillo? Y bueno, ese caso con Benavides con Castillo después se interrumpió precisamente a propósito de que él sale del mandato. Correcto, claro. Pero la fiscal había tomado ya la decisión, había presentado la denuncia. Es decir, no es la primera vez que un fiscal de la nación presentó una denuncia contra un presidente en ejercicio y en ese momento el Congreso lo vio con muy buenos ojos. El desarrollo del procedimiento parlamentario no se desarrolló cuando él estaba en funciones. Ahí está la diferencia, porque nuevamente, la acusación constitucional es la institución. Tiene dos modalidades, antejuicio y juicio político. Sí, perdóname la interrupción. Tenemos que ir del Ministerio Público y retomamos nuestra conversación con el doctor Joseph Campos. Nos explicaba, doctor Campos, usted que esto no debería proceder. Sí, ¿por qué? Hablamos de la denuncia constitucional por el caso Rolex que se ha presentado ayer. Lo que pasa es que a veces el nombre de lo que se ha hecho puede confundir. Lo que existe es la acusación constitucional, que se divide en aquellas imputaciones de delitos y aquellas infracciones a la Constitución. Uno, infracciones de delitos, se deriva en lo que se denomina el antejuicio político y el otro es el juicio político. Por eso es que el antejuicio político se inicia con una denuncia constitucional que instala la acusación constitucional. Entonces, si uno lee la Constitución como se debe leer, que es que cuando aparecen situaciones que puedan derivar en sanciones o algún tipo de afectación a las libertades, la interpretación del artículo 117 que impide acusar comenzaría precisamente con que la acusación también tendría que suspenderse, la acusación constitucional. De tal manera que el informe de procedibilidad en este escenario, porque va a cambiar en la próxima elección, comenzaría con la subcomisión, a la comisión permanente y al pleno, pero eso, en esa subcomisión va a haber un informe de procedibilidad. Y lo que debería hacer el informe de procedibilidad es suspender, declarar que no procede a iniciar, porque la Constitución en el 117 sí utiliza el verbo acusar. De tal manera que la acusación constitucional tendría que suspenderse hasta el año 2026. A ver, hay información vinculada a la denuncia que ha presentado el doctor Villena, citando los artículos 99 y 100 del texto constitucional, donde se establece la figura del juicio político, que precisamente atiende a dicha finalidad, al separar de la función pública a aquellos sujetos que han incurrido en una grave infracción a los mandatos constitucionales. ¿Aplicaría en este caso? Justo esa es parte de la equivocación que tiene este Ministerio Público. El Ministerio Público no ve, no tiene competencia para ver infracciones a la Constitución estrictamente. O sea, la evaluación política de esa situación, él tiene la competencia para ver los delitos. Él activa los delitos. Los quienes activan el juicio político son aquellos que desarrollan una lectura política de la situación y que pueden llevar a un procedimiento de acusación constitucional en su vertiente juicio político. Entonces, él tiene la competencia para perseguir delitos. Pero como hemos visto y como yo he señalado alguna vez, y por eso creo que el conflicto competencial tiene plena validez, se establece situaciones por fuera de la competencia que tiene. Él no tiene, por ejemplo, la competencia para ver igual de dónde salen los relojes. Él tiene competencia para perseguir el delito donde el reloj es un indicio de que ha cometido un delito. Pero primero tiene que tener el delito para activar su competencia. Si no, no tiene competencia. A propósito de eso, tenemos algunas preguntas adicionales, pero tenemos que cumplir con la pausa. Ir a la pausa a las 8 con 50 y regresamos. 8 con 53, conversamos con el doctor Joseph Campos, abogado constitucionalista. Hay que hacer también el disclaimer y la precisión de que él patrocina a la presidenta Boluarte, pero en el caso de las manifestaciones de diciembre del 22 y enero del 23. Haciendo esta salvedad, escuchábamos antes decir a nuestro entrevistado anterior que la acusación comienza cuando se presenta ya este documento a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. ¿Coincide usted con eso? Sí, bueno, lo que pasa es que, insisto, el Ministerio Público tiene la competencia para perseguir delitos. Entonces, lo que hace es una denuncia, pero esa denuncia simultáneamente constituye el inicio del procedimiento parlamentario que se llama acusación constitucional. Que tiene dos modalidades, antejuicio y juicio político. El antejuicio es el que tiene la competencia del fiscal de la Nación. Él persigue delitos, no más. Por eso es que siempre a uno le llamaba la atención que, por ejemplo, activaba sus funciones a pesar que él todavía no había encontrado delito previo para perseguir. Entonces, lo que correspondería es que la Subcomisión, en este caso, que va a cambiar nuevamente en la próxima elección, porque en la próxima elección ya vamos a tener diputados y senadores, y en ese escenario aparecerá la posibilidad de continuar. Por cierto, que es importante destacar que el Ministerio Público ha desarrollado y ha trasladado, para mi lectura, al Congreso una situación que tranquilamente pudo haberse pronunciado directamente por un sentido o por el otro. Pero creo que ciertamente... Bueno, ese trabajo de Juan Carlos Portugal, que seguramente después de esto va a estar con plena disposición para hablar de eso, ¿no? ¿Qué pasa si durante la investigación, porque la investigación al margen de la Presidenta va a continuar, hay otros involucrados, hablamos del señor, por ejemplo, Oscorima, ¿no? ¿Qué pasa si, de acuerdo a la información que maneja la Fiscalía, se llega a corroborar que este préstamo de relojes, para ponerlo en palabras de la Presidenta, fue en realidad un donativo a cambio de desembolsos que ni siquiera tenían sustento técnico? Y le digo esto porque citábamos también en la entrevista anterior la declaración de una funcionaria del Ministerio de Economía de la Dirección de Presupuesto, que fue despedida, retirada de su cargo, por no alinearse con lo que el equipo de la Presidenta solicitaba. Es decir, romper de pronto la disciplina presupuestaria, no sabemos si en el caso únicamente del señor Oscorima. Los que definen los gastos son los ejecutivos, no los funcionarios, por el contrario. Cuando uno pregunta a los gobiernos regionales, a los provinciales, siempre tiene un problema con Hacienda, que ciertamente bajo el pretexto de la disciplina presupuestaria, a veces también posterga y provoca problemas en la política. Quien define, por ejemplo, la decisión de que Ayacucho tenga los recursos que hoy tiene, no es Dina Boluarte, es el presidente Castillo. Y lo hace con un gesto político que históricamente corresponde. La independencia del Perú se obtuvo en Ayacucho. Entonces, esa decisión se implementa. Está claro que hay una coincidencia en las fechas, por lo menos, de visitas del señor Oscorima, los días que lleva las joyas a Palacio de Gobierno con los dineros que se destinan a la región. Yo me voy a poner una hipótesis. Y en ese momento, Ayacastillo no era presidente. Yo me voy a poner una hipótesis que es completamente atrevida, en primer lugar, porque este es el trabajo de otro abogado. Pero también me voy a poner una hipótesis para efecto de hacer compleja la situación. Y no se reduzca a que si este problema fue prestado o fue donado. Porque el problema que le están imputando en este delito es un cohecho impropio. Y para efecto de que la persona no se quede con la idea de que es solo un delito, supuestamente alguien le ha dado para hacer lo que corresponde. ¿Ok? O sea, hay que decirle al televidente muy claramente que el cohecho impropio es darle algo para hacer lo que corresponde, no para hacer lo que no corresponde. O sea, no para forzar una ley, no para hacer una inconducta, sino supuestamente le han dado para que haga lo que debía haber hecho hace rato, que es entregar el presupuesto para las regiones. Claro, pero para un estadio que luego se demostró estaba sobrevaluado. Eso no lo sé. Yo de verdad eso no lo tengo ningún tipo de claridad. Pero me refiero para efectos de este asunto. En el marco además de una amistad declarada por la presidenta. ¿Y qué problema es que son amigos? Que ella le recibe los préstamos de Rolex, pero ¿puede la presidenta recibir en calidad de préstamo las joyas que le entregó el señor Fulimán? En esa pregunta hay dos sugerencias, una muy bien atrevida y una menos atrevida. Pero ¿puede la presidenta, puede en calidad de préstamo recibir tres relojes Rolex, una pulsera y un par de aretes con brillantes? Podría recibir hasta regalado. Eso no habría problema. Si es que eventualmente la intención no ha sido efectivamente establecer o generar una prebenda de manera personal a favor de quien se lo regala. El problema está aquí y ese tema de establecer una relación entre quien desarrolla la licitación, que es precisamente el gobierno regional, y establecer una relación con la presidenta de la República, eso es una situación absolutamente absurda. Lo que eventualmente habría que establecer con claridad es que toda esta situación, primero hay que precisar lo que es el delito que se le ha imputado, que no se le ha imputado a otro. Es que precisamente, supuestamente le han dado cualquier situación, préstamo, reloj, donación, porque en realidad la tesis de la defensa es de préstamo, y el fiscal se ha ido con la idea de una donación, precisando que efectivamente esto habría sido para hacer lo que correspondía. Es decir, el presupuesto para las obras en Ayacucho fue, uno, otorgado por el presidente Castillo. Dos, los procesos de licitación se hacen directamente con supervisión estatal. Pero no fue solo Castillo, ¿no? Hablemos claro, rúbricas de decretos de urgencia, decretos supremos, leyes sobre transferencias presupuestarias firmadas por la presidenta Boluarte. Pero quien decide el desarrollo de la obra es el presidente Castillo, y el procedimiento comienza desde ahí. Vamos, estos desembolsos estaban fuera del marco presupuestado inicialmente, además. Pero es que todo tipo de pretensión comienza con algo no presupuestado, Mávila, y luego se presupuesta. Porque yo hago, por eso tengo iniciativa de gasto, tengo la decisión política de gastar en algo, luego lo propongo, y luego se presupuesta, y luego lo apruebe el Congreso. Listo, ese es el camino. ¿Dónde está el problema? De acuerdo, doctor. Ha sido el doctor Joseph Campos, ha estado con nosotros. Recordemos que él también patrocina a la presidenta, pero en otra investigación, la investigación que tiene que ver con los muertos y heridos que dejaron las manifestaciones de diciembre 22 y enero 23. Si me permites una cosa muy simple. La denuncia ya la hizo Patricia Benavides. ¿En qué situación se encuentra ese caso? En nada. Yo creo que eso es lo que va a ocurrir con este tipo de denuncia constitucional. Porque creo que el Congreso entiende que no se puede acusar y ya con la denuncia constitucional se activó la acusación constitucional. También en el caso de las manifestaciones, dirá usted, ocurrirá lo mismo. Claro, debería ocurrir lo mismo. O sea, ¿por qué? Porque, insisto, esa denuncia que tiene un nombre de denuncia evidencia que se trata de la imputación de un delito. Pero a su vez, simultáneamente, inicia la acusación. Y el 117 dice que no se puede acusar al presidente durante su mandato. Listo. Entonces, claro, no faltará alguien que hable de que la acusación se refiere a otra cosa. Bueno, es que ese alguien no es constitucionalista. Ese puede ser penalista y uno que busca notoriedad. Pero el tema está en que las formas como se interpretan en los estados constitucionales aquellas situaciones se hacen a favor de la persona que sufre la persecución. En este caso, la institución constitucional se llama acusación constitucional. Cuando se inicia la acusación es que ya se permite la suspensión, que ya no se puede acusar. Entonces, el tema está más de fondo y con eso solamente quería manejar un tema para precisión. Acá se ha estado desarrollando un pequeño circo, no por ustedes, por cierto, porque ustedes tienen el derecho a hacer las preguntas, sino por varios abogados incluso que entran a hablar de que el conflicto competencial pretendería impedir investigación. No, la Presidenta de la República está sometida a esta investigación que en este momento va dando indagatoria. Conmigo también se sometió y así se ha sometido a todas las investigaciones. Entonces, no se trata de impedir investigaciones, sino que las investigaciones se dan conforme a lo que dice la Constitución y la ley. Pero si es tan claro, ¿para qué una demanda competencial? Si el asunto va a quedar claro y como usted dice no va a proceder en el Congreso. Es que los conflictos competenciales se dan de tres maneras. Uno positivamente cuando ambas entidades ejercen la competencia simultáneamente. El negativo cuando alguien teniendo la competencia no la ejerce. Y el menoscabo, ese es justo, hay que de alguna manera precisar para aquel que habla sin saber, es que el menoscabo supone que el Ministerio Público ejerce su competencia. La Presidencia de la República tiene sus competencias. Lo que debiera ocurrir es que el ejercicio de esta competencia no debería afectar. Y la competencia del Presidente de la República no es jurídica solamente. No se trata de gobernar jurídicamente, sino políticamente. Lo que no puede es estar con un Presidente al cual le vas costando legitimidad política y democrática cuando le ponen la chapa de corrupto. Bueno, pero la investigación sí se puede en contra del Presidente. Por supuesto, pero hay que hacerla bien. Usted acaba de reconocer si la investigación se puede. Yo sufro una investigación absurda, porque hasta las contrapartes dicen que no tiene sentido el genocidio, ese absurdo es lo que tú no puedes poner, porque provoca la chapa, pues, y delegitima democráticamente. ¿No se invade ahí los fueros del sistema de justicia, el Ministerio Público, el Poder Judicial? No, por el contrario, eso ocurre mucho. Por ejemplo, cuando el Poder Judicial daba licencia de funcionamiento por cautelares, el Tribunal Constitucional le dijo, mira, tú estás ejerciendo tu competencia, pero abusivamente. Entonces, tú estás perjudicando la competencia del Ministerio que se encarga de licencias. Entonces, lo mismo va a ocurrir. A ver, tú tienes que haber investigado con prudencia, con seriedad. Antes de iniciar una investigación, descarta aquellos delitos que no tienen sentido. Por esa razón, tú le vas a decir, ¿sabes qué? Mira, tú estableces un protocolo, porque es la primera vez que se va a investigar un Presidente en funciones. Queda clara su idea y, bueno, son las 9 con 4, nos hemos pasado el tiempo. Pero ameritaba para poder escuchar la explicación completa de su parte. Muy amable por haber estado con nosotros. Vamos al resumen de la hora y regresamos.